300 zorros. Después de algún tiempo, Sansón decidió visitar a su esposa de nuevo. Cuando llegó, el padre de la joven le prohibió a Sansón entrar en su habitación. Sansón, creí que habías abandonado a tu mujer, dijo el filisteo. ¿Qué tal si te doy a la más joven para que te cases con ella? Es incluso más bonita que su hermana, pero a Sansón no le gustó la propuesta. No podía aceptar el matrimonio sin amor. Estaba muy disgustado porque los filisteos le habían engañado y ahora también le habían quitado a su mujer. Un día, Sansón tomó 300 zorros, los ató por las colas de dos en dos y colocó una antorcha con fuego entre el nudo hecho con las colas. Los dejó sueltos en medio de las cosechas de los filisteos y pronto todas las plantaciones se quemaron. La venganza no es una cosa amable de hacer, pero Sansón había actuado sin pensar para dar una lección a los filisteos. Esto desencadenó muchas peleas entre ellos, en las que Sansón siempre salió victorioso. Las actitudes vengativas siempre llevan a otros problemas. Amén.